El candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, lanzó hoy en un acto especial en el Parque de Santander su programa de gobierno. A ver, doctor de la Calle, muy buenas noches. Buenas noches, Yami. ¿En qué consiste su programa de gobierno? Primero. Sí, primero el punto de partida, porque antes de entrar en las propuestas concretas que lanzamos hoy, es que terminó una guerra con las FARC y aquí lo que hay es oportunidad. No sigamos discutiendo los acuerdos. Este es un momento de la política social. Entonces, el lema es primero los pobres. Los pobres siempre han estado atrás en la fila y ahora hay un momento, y es mi promesa, que los pobres vayan primero. Hay que cambiar la forma de hacer el presupuesto e irnos a las necesidades reales de la gente. Primero, empleo, sobre todo empleo juvenil. Ahí es donde está la gran crisis de Colombia. Vamos a hacer un plan de choque a la manera del que se hizo después de la gran recesión en Estados Unidos, fundamentalmente a base de obras públicas, vías terciarias para jóvenes. Vamos a crear entre 500 mil empleos y un millón de empleos durante mi gobierno dirigidos a los jóvenes. Y el paso anterior a este para resolver ese problema de jóvenes que no tienen nada que hacer y que terminan en la droga y en la violencia. Una vez que ha terminado el conflicto, lo repito, servicio social obligatorio, mística solidaridad. Todos los jóvenes de Colombia terminan su bachillerato y antes de entrar a la universidad se despliegan a hacer tareas sociales, pero pagadas, pagadas. Yo pienso que hay que ponerle a eso un 1% del Producto Interno Bruto, porque es la manera de salir de una situación en la que estamos hoy que es extraordinariamente crítica. Ese es, dijéramos, el abre bocas para que podamos conversar. Dijo usted que lo esencial es primero los pobres. ¿Cómo hace usted para que sean primero los pobres? Primero los pobres tiene dos características. Una, ya lo he dicho, hay que voltear la forma de hacer el presupuesto. Supongamos que en Colombia la gente está haciendo cola, imaginémonos eso, y los pobres siempre han estado al final. Entonces empieza a hacerse el presupuesto y no alcanza la plata y entonces los que estaban atrás en la cola desaparecen. No, ahora hay que voltear la torta. ¿Pero cómo hace usted para que eso se haga? ¿Para que sean primero los pobres? Pues primero, en confeccionar el presupuesto yo voy a ir a atender las necesidades sociales, estos programas que les estoy diciendo. Por ejemplo, el tema crítico en materia de educación es la universidad. Se nos está quedando el 50% de los muchachos sin acceso a la universidad. Voy a hacer un sistema que tiene dos patas. Entonces, becas, becas, tenemos que darnos esa pela a los colombianos, es que tenemos que tener más solidaridad. Y becas con manutención. Hay mucho muchacho que entra a la universidad pero tiene que salirse a trabajar porque no tiene cómo vivir. Y en segundo lugar, perdóname, para quienes pueden pagar créditos en condiciones muy distintas, el ICTEX es el nuevo UPAC, el ICTEX está ahogando a los muchachos colombianos. Entonces, todo es un problema de prioridades, Yamil, de política social, de saber que al usted hacer el presupuesto, primero van los pobres, primero hace las partidas para los pobres. Ese es fundamentalmente el propósito. Pero a ver, doctor de la calle, con todo respeto, ¿por qué no entran más jóvenes a la universidad pública? Porque no hay cupos. Por eso, eso es lo que le estoy diciendo. Perdón, ¿pero por qué no hay cupos? Porque no hay estructura. Es decir, en la nacional podrían estudiar 10 mil muchachos más, si hubiera estructuralmente dónde colocarlos. Bueno, estupenda pregunta. Primero, no hay estructura porque hemos dejado marchitar las universidades. El sistema de calcular el presupuesto de las universidades ha ido con la inflación, o sea que realmente las universidades cada vez tienen menos presupuesto. Pero segundo, la potencialidad de la tecnología. Una gran universidad realmente a distancia, de altísima calidad, como existe en muchos lugares del mundo. Va a ser la universidad para todos. Y además eso es muy barato. Si usted usa la tecnología a fondo, resuelve muy buena parte de los temas de carácter presupuestal. Luego, ahí hay fundamentalmente un propósito de impedir lo que está pasando ahora, que es la frustración del bachiller. ¿Y en qué terminan los bachilleres? Vaya a los pueblos. Terminan consumiendo drogas o metidos en la violencia. Esa es... Sí, pero eso lo sabe todo el mundo. Pero digo, doctor Lacalle, ¿usted lo que anuncia es una universidad a distancia digital? Claro, a través del Internet con el uso a fondo de la tecnología. Eso hace años parecía que eran como universidades de garaje. Eso está superado. Hoy la gran capacidad... Las universidades ya en el mundo no tienen lo que se llama el campus. Cada vez van más hacia lo digital. Y esa es una revolución, y es una revolución tecnológica, y es mucho más barata. Y si además, repito, incentivamos y hablemos claramente con becas, es que 50% de los muchachos, repito, no tienen forma de pagarse la universidad, aún si logran cupo. Pero el asunto, doctor de Lacalle, perdónenme que lo controverte un poco... No, claro, de eso se trata, sí. Sí. Es que la universidad necesita, por su carácter, un estado presencial. Necesita ser estudiante y ser un profesor. Necesita un claustro. Necesita la presencia. Primero, eso depende de las líneas profesionales, de las facultades. Esa es una primera razón. Claro que un médico, para aprender a operar, tiene que estar al lado de un paciente. Esa es una cosa absolutamente específica. Pero hoy, en todo el mundo, la potencialidad de la tecnología es enorme. Le voy a decir, yo he hecho experimentos reales, donde un profesor en Madrid o en la Universidad de Harvard, dicta clases a través de la tecnología, llama a lista, sabe quién es el muchacho, le pregunta y el muchacho le responde. Luego, eso es una cosa del pasado. Tenemos que ir al futuro. Lo que está pasando hoy en la educación universitaria es lo que yo le estoy diciendo. Le pido que me crea. Eso de los campus viejos, pesados, grandes edificios, eso está desapareciendo. Pero la gran ventaja de eso es la capacidad de creación de nuevos cupos y el abaratamiento de los costos. Pero, claro, simultáneamente, usted lo ha dicho también, lo que nos está pasando con la universidad pública es que la dejamos marchitar. Sí, pero a ver, perdón de que le siga controvertiendo. Mire, la universidad a distancia, la universidad digital, tiene el problema de que le da libertad a los estudiantes de hacer lo que quieran. ¿Puede o no puede? No, no es así. No, no es así. Y yo he tenido experiencias personales. Esto lo he estudiado a fondo. Hay, vía internet, enorme capacidad de brindar a través de sistemas modernos digitales del internet. Sí, tienen. No, pero le repito, es que yo he estado en clases virtuales donde el profesor le pregunta, señor Amat, repítame qué es lo que yo acabo de decir en este tema de biología, por ejemplo. Pero, perdón, pero sí tienen disciplina nuestros muchachos que terminan el liderato. Claro, claro que la tienen porque simultáneamente hay una tutoría donde usted tiene que presentar papeles, los llamados papers, documentos, sustentar sus posiciones. Yo fui alumno de la Universidad Abierta en Londres, le quiero contar eso, cuando era diplomático. Y cada miércoles tenía que ir allá, y allá una señora me regañaba. Yo tenía que presentar mis tareas. A mí me llegaba toda la información por la televisión, la radio y ahora por internet. Pero algo... Y hay un seguimiento a través de tutores. Pero con todo respeto, algo va de Inglaterra, Colombia. No, es que eso es lo que tenemos que hacer. Justamente no podemos seguir ligados al pasado y mirando el pasado. Estas grandes universidades llenas de edificios, eso está desapareciendo. Digamos, entonces, primero, universidad digitalizada, con normas como la que usted acaba de mencionar. Pero llama la atención lo del gobierno para los pobres. Los pobres, ¿qué necesitan? Alimentación, vivienda, educación y vivienda. Salud, ¿cómo va a ser usted en el presupuesto para que los estatus 1 y 2 reciban ayuda en educación, salud, alimentación y vivienda? Sí, primero, aquí hay, dijéramos, un primer llamado, que es el llamado a la solidaridad de los colombianos. Tenemos enormes oportunidades. Este es el momento de impulsar esto hacia adelante. Y eso exige también, dijéramos, darnos unas pelas. Ejemplo, en materia tributaria, que creo que es lo que en el fondo usted quiere que yo le diga. Yo sí parto de la base de que con moderación, sin populismo, poniéndonos una meta, uno tiene que ir bajando la tributación corporativa, la de las sociedades. Estamos acabando con la empresa. La empresa no es rica ni pobre. La empresa es un instrumento de desarrollo. Y por eso me parece que la tributación es muy alta. Pero al mismo tiempo, no nos metamos mentiras. Hay evasión, hay gasto exagerado, clientelista. Y sobre todo, hay necesidad realmente de tarifas más progresivas para los ricos ricos. Tenemos que compensar la baja de las tasas corporativas con una tarifa más progresiva para las personas naturales, que son las dueñas de la riqueza, y eliminando muchas de las exenciones. Solo en exenciones y privilegios tributarios, gobiernos anteriores han puesto en marcha 5 billones de pesos. Hay 5 billones de pesos para enjugar, dijéramos, el resultado de una tarifa descendente en materia de impuestos corporativos. De acuerdo, doctor de la calle. Pero es que le estaba yo preguntando por los pobres pobres y no por los ricos ricos. Claro, los pobres pobres los vamos a poner adelante. Y usted me pregunta cómo. Hombre, son decisiones de política. Es que en eso consiste. Y en eso va a consistir la elección del 2018. Aprovechamos la oportunidad del fin de la guerra para realmente atender esa Colombia que se nos quedó. Es que lo que tenemos ahora es una Colombia fragmentada, olvidada, perdida y una enorme insolidaridad. ¿Usted cómo hace el presupuesto? Es que la forma de expresar la política está en el presupuesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Comienzo con estas ideas, que son las ideas que van a los pobres. Y no al revés. Lo que pasa ahora es que se empiezan con ideas de miles de diversas naturalezas y los pobres siempre en los últimos escaños de la cola y no les toca. Y les toca muy poco. Se ha hecho un esfuerzo, pero todavía falta mucho. Por ejemplo, pobreza ha sido una tarea con algún grado de éxito. Pero la inequidad de Colombia es campeona. Nosotros somos la sociedad más inequitativa de Latinoamérica al lado de Haití y de Honduras. Y la quinta sociedad inequitativa en el mundo. Es que de eso se trata. No solo de luchar contra la pobreza, sino de hacer una sociedad más solidaria, más equitativa, donde el eje tiene que ser primero los pobres y la política social. No, yo con todo respeto, doctor Lacalle, admiro su ilusión. Pero yo creo, con todo respeto, le repito que es su ilusión. ¿Cómo hace usted para que los pobres reciban educación, vivienda, salud, con presupuesto? Primero, cambiando la prioridad. Quiero insistirle. Segundo, ya le describí la solución tributaria para superar los déficits actuales y lograr impulsar a fondo la política social. Pero la solución tributaria es para los gricos o para quienes tienen ingresos. La solución tributaria es la manera como usted toma recursos de una sociedad, sobre todo de la sociedad rica, y redistribuye la riqueza. Es la manera democrática de no tener que hacer una revolución violenta. La manera de no llegar a Venezuela, a propósito, es justamente si esta sociedad entiende que tenemos que ser solidarios y que hay que hacer una redistribución profunda del ingreso, es el momento de poner los pobres adelante. Y eso es perfectamente posible. Son decisiones de política. Entonces, explíqueme esto. ¿Cómo hace usted para obtener recursos presupuestales para los pobres si se nos está recortando también a los ricos? No, ya se lo dije. Voy a bajar las tarifas corporativas, que son las que impulsan el desarrollo. ¿Y de dónde serán los ingresos? Porque hay unas tarifas, primero, más progresivas para los ricos ricos. Eso lo tengo que decir. Hay quienes me dicen, no diga eso, porque eso es muy impopular. Lo digo con toda franqueza. Ahora sí lo entiendo. Aquí los ricos tienen que pagar más. Ahora sí lo entiendo. Porque de muchas de las exenciones que no son productivas hoy en Colombia y que pesan 5 billones de pesos, tenemos que ir eliminando exenciones que ya no tienen justificación. Tercero, porque hay que hacer un esfuerzo real contra la evasión. Mire, hubo una conferencia muy interesante en el 2016 en Londres. ¿Cuáles son los elementos realmente innovadores en lucha contra la evasión? Primero, tecnología. El dinero deja rastro siempre. Es posible llegar al último centavo en materia de evasión. Tecnología y cooperación internacional. Lucha contra paraísos fiscales. Tenemos que ser capaces, ahora sí de verdad, de luchar contra la evasión. Y si uno acaba con la corrupción, mire, cualquier brisna de corrupción es casi una reforma tributaria entera. Y además, como se ha propuesto recientemente por una comisión muy importante, usted tiene realmente que darse cuenta que muy buena parte del gasto público es inoficioso y es un gasto clientelista. Entonces, allí tiene usted los cinco pilares de una concepción tributaria mucho más equitativa que evite esa paradoja que hoy tenemos en Colombia, que es unos pocos pagan. Es que aquí un asalariado casi que paga más que un verdadero rico, porque el rico saca su dinero, lo tiene en los paraísos fiscales, etc. Y en segundo lugar, estamos matando la empresa, al revés de lo que hay que hacer, y por eso sí me propongo, como otros candidatos lo reconozco, un trabajo serio, sin populismo, para ponernos una meta al final del gobierno que permita ir rebajando el impuesto corporativo, que es lo que genera desarrollo, crecimiento económico. Es que ahí es donde está la respuesta, mi estimado Yamil. Ahora, usted dijo, mire, cuando le insistí en de dónde salen los recursos para atender las inmensas necesidades de la gente pobre, usted me dijo, hay que crear impuestos, hay que agravar a la gente rica. Grabarla más. Y me dijo, me advirtieron que no vaya a decir eso. ¿Quién le advirtió y por qué no hizo caso después de conocerlo? ¿Le aconsejó su equipo asesor? No, no, es que hay mucha gente que mira la política del pasado. No, no, pues, sí. Hay mucha gente que le dice, hombre, no, la política es un poco ahí medio, decir mentiras, no sea bruto, cállese unas cosas, espere a ver. Y yo estoy acostumbrado a decir la verdad, y yo creo que eso sí lo saben los colombianos. Yo jamás he mentido en la vida pública, incluso en La Habana, en los momentos más difíciles, nunca mentí. No nos metamos mentiras, la situación fiscal es insostenible. Y el que pinte pajaritos de oro está equivocado, y el que guarde silencio no está siendo leal. Aquí tenemos un problema fiscal que ya está instalado y unas necesidades para dar un salto hacia la búsqueda, primero de más desarrollo, crecimiento, pero un crecimiento incluyente, no lo que nos ha pasado. Tuvimos 10 años de bonanza, petróleo, carbón, pero fue limitada la capacidad de redistribución de ese ingreso adicional en Colombia. Ahora, usted le dice, primero, un gobierno para ayudar a los pobres. Segundo, ¿cómo se ayuda? Con más empleo. ¿Cómo hace para crear empleo? Un millón de empleos. Sí, con programas de choque, como hay experiencias suficientes en el mundo, particularmente dirigidas, infraestructura. En todo el tema de la ecología hay infinidad de necesidades en materia de cuidado de los bosques. Es una función, una acción profunda del Estado, particularmente dirigida a los jóvenes, que es donde está golpeando más el desempleo. Pero, perdón, lo controbierta otra vez. ¿Cómo hace usted para que los muchachos que no tienen cupo en la nacional se van a cuidar bosques al Amazon? No, no, es que son dos escenarios distintos. El que logra llegar a la universidad abriendo los cupos en un proceso que ya describí y utilizando la tecnología, sigue por su camino de la profesionalización. El que prefiere, tenemos oferta, yo insisto, por ejemplo, en que las vías terciarias son la clave para hacer una enorme inversión en infraestructura que llegue directamente, particularmente, a los jóvenes de la provincia. Usted va a cualquier pueblito de Colombia y encuentra una mano de muchachos ahí en la plaza que terminan fumando marihuana o metiéndose en actividades criminales. Ahí hay una potencialidad enorme, pero la estamos descuidando. ¿Por qué la estamos descuidando? Porque estamos pensando con egoísmo en nosotros mismos, en la vida urbana. Hay una Colombia olvidada. Eso es realmente lo que demostró. Todas estas discusiones sobre el conflicto con las FARC, de qué manera hay que recuperar una Colombia que se nos ha quedado. Pero no me dijo cómo hacer para construir un millón de viviendas. No, de viviendas no, de empleo. Ah, perdón, de empleo. Claro, con planes de choque que generen empleo directamente. Yo me quiero concentrar en megaproyectos realmente estratégicos con enorme capacidad de empleo. Por ejemplo, el turismo. El turismo es lo que está creciendo en Colombia. Cuando la economía no llegó al 2%, de un año al otro el turismo creció en un 38%. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no nos estamos dando bala. Fíjese que la oportunidad de haber terminado el conflicto ahora sí es visible. No se trata de discutir el acuerdo, sino las potencialidades. Y turismo es una de las fuentes de mayor generación de empleo en el mundo. O sea, está supremamente acreditado. A propósito de eso, doctor de la calle, ¿usted qué tuvo que ver tanto con el acuerdo de paz con las FARC? ¿Qué hacer con el ELN? Pues yo creo que va a tocar aplicar mano dura y, francamente, yo favorezco el diálogo. Me parece que se debió haber prorrogado el cese del fuego, como lo dije públicamente en su momento. Pero este es un juego del ELN que ya es insoportable. Francamente, yo creo, en primer lugar, que la hipótesis de un nuevo cese del fuego tiene que ser extraordinariamente regulado. Permítame que le diga lo siguiente. Cuando nosotros llegamos al cese del fuego en La Habana, habíamos ya pactado varios puntos y habíamos generado un esquema con reglas definidas, como en efecto sucedió a partir de ese cese de fuego definitivo con las FARC. Hace ya más de dos años no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC. Luego hay que hacer algo semejante en términos de un cese que esté absolutamente regulado, controlado y con verificación. Pero, fundamentalmente, lo que hay que preguntarle al ELN es, bueno, ¿quieren o no quieren? Esto no da más. Este jueguito de estar todos los días cometiendo atentados y actuando contra la población civil me parece que pinta muy mal y yo, francamente, creo que lo que hay que hacer es responder con toda la fuerza tranquila de una democracia que cada vez es más sólida y cada vez está más acreditada. Pero lo más notable, doctor, de la calle, y usted lo sabe bien, es que el cese del fuego en las negociaciones con las FARC fue iniciativa de las FARC. Lo hicieron primero. Sí, exactamente, lo cual fue bastante útil porque hubo dos ceses unilaterales de las FARC. ¿Y por qué se decidió con el ELN lo contrario? Ah, no, yo no tengo información ni soy yo quien deba hacer el llamado a dar explicaciones de esa naturaleza. Pero usted sí está recordando algo que es correcto. Hubo dos ceses unilaterales y luego el cese bilateral fue definido de manera absolutamente rigurosa, con controles, incluso en momentos en que ya militares activos, como usted lo recuerda, hacían presencia en La Habana. Y a partir de ese momento, repito, a veces los colombianos no sé cómo nos damos cuenta de esto que es histórico. No hay un muerto en la confrontación con las FARC desde hace más de dos años. Hay problemas, problemas de implementación, yo lo sé, pero eso que usted está diciendo es absolutamente cierto. A usted le llamó al presidente Santos para que se pusiera al frente de la negociación con las FARC, que usted aceptó. Y la acción de las FARC era mucho más terrible que la de cualquier grupo de guerrilleros en ese momento. Si lo llamaran hoy a ser negociador con el ELN, ¿usted qué haría? Es que quiero hacer la paz con el ELN desde la presidencia de la República. ¿Usted cree que en ese gobierno no se puede? Pues yo veo la cosa muy difícil, para ser sincero. Ojalá lográramos, todos tenemos deseos. ¿Y cuál es el secreto para hacer la paz con el ELN? Bueno, es una negociación compleja. Las líneas de mando del ELN son... ¿Federalizadas? ...bastante federalizadas. No, yo no quiero aparecer, porque sería chocante, como ahora me las doy, de que soy el que sé de eso, y dando como instrucciones y consejos. Pero le acabo de decir... El gobierno toma unas decisiones, trata de hacerlo. El doctor Bell es un personaje insuperable para esa tarea. Lo mismo que Juan Camilo Restrepo, a quien hay que agradecerle. No, yo no quiero fungir de consejero en esas materias. No, pero digo, pero usted acaba de decir, yo haré la paz con el ELN si soy presidente. Correcto. Correcto. Yo sí persisto en el diálogo, pero primero con condiciones muy claras. Segundo, en materia de orden público, como lo hicimos en La Habana, de forma absolutamente controlada y con garantías. Y en tercer lugar, sobre la base de una discusión con participación, que es uno de los sellos del ELN, pero sobre la base de racionalidad a través de una agenda concreta, que fue uno de los logros importantes en La Habana, a haber comprendido que una cosa es el fin del conflicto y otra la paz, que es apenas lo que comienza. De allí el error de pensar que debemos echar para atrás. Lo que hay que seguir es persistiendo y convertir la voz real de la paz. La paz real es la que se nutre de volcar una sociedad hacia estas necesidades, como ya lo hemos dicho ahora. Pero con respecto, doctora Calle, usted le dio una contradicción en usted, porque primero me dijo, eso hay que mantener mano dura al ELN. No, mantener el diálogo, la regla en La Habana fue, la mesa va por un lado y la confrontación sigue. Y claro, confrontación dura, difícil. Diálogo en medio de la guerra. Sí, pero con respuesta sólida del Estado, que es absolutamente necesaria. Es una respuesta que en el caso del ELN no es solo de carácter militar, porque ahí hay una configuración del ELN distinta, que hay elementos que involucran a la fiscalía, inteligencia, capacidad de desbaratar redes, que tienen más caracterización aparentemente civil que militar. Es un mundo distinto, pero claro, uno no puede negociar sino desde la dureza de la democracia. Hay una cosa que se llama el trono moral. Nosotros somos una democracia, con defectos, pero legítima, y eso nunca lo entregamos en La Habana. El trono moral era el nuestro. Esta es una sociedad que busca la paz, pero que no entrega, al contrario de lo que algunos dicen, elementos esenciales de la sociedad para afanarse en una solución rápida que no sirve para nada. El otro tema que usted habló hoy en el nacimiento de su candidatura, de su campaña, de su programa de gobierno, es el servicio social obligatorio. Desgraciadamente el tiempo se nos agota por esta noche, pero quiero invitarlo a grabar ya el programa de mañana, para hablar además de en qué van las coaliciones y que esto esté en ruido que hay en Colombia hoy. Me parece muy bien. Entonces, mañana, Humberto de la Calle, candidato presidencial del Partido Liberal, en la segunda parte de esta entrevista hablando del juego de las coaliciones que cada día son, parece ser, tan difíciles. Nos invitamos enseguida a Caso Cerrado.